Un misil alcanzó este lunes un carguero de propiedad estadounidense frente a las costas de Yemen al día siguiente de que los hutíes dispararan un proyectil contra un destructor estadounidense. Militantes hutíes respaldados por Irán dispararon un misil balístico antibuque desde zonas de Yemen e impactaron contra el MB Gribaltar Eagle, un buque portacontenedores de bandera de las Islas Marshall, propiedad y operado por Estados Unidos, confirmó el comando central estadounidense. Por su parte, la agencia de seguridad británica Marítima Train Operation había informado en su página web que un buque fue alcanzado desde arriba por un misil. Sin dar más detalles, el capitán informa que un misil golpeó desde arriba al costado de babor del buque. Dijo la entidad de la Marina Británica Operaciones Marítimas Comerciales UKMTO por sus siglas, en una alerta en la que especificó que el incidente se produjo a unas 95 vías náuticas al suroeste de Adén. La entidad no ofreció detalles sobre los daños causados por el misil, mientras que los hutíes hasta el momento no habían reivindicado la acción, si bien afirmaron este lunes que seguirán impidiendo la navegación de barcos de Israel o que se dirijan a puertos israelíes, según la televisión Almacira de Yemen. Según Ambray, una empresa británica de inteligencia especializada en riegos marítimos, se declaró un incendio a bordo del buque de bandera de las Islas Marshall y propiedad estadounidense. El barco mercante, sin embargo, sigue en condiciones de navegar y no hubo heridos. Ambray considera que se trata de un ataque dirigido contra intereses estadounidenses en respuesta a los guardeos militares de Estados Unidos contra posiciones militares hutíes en Yemen, y añadió que según sus informaciones, el buque no está vinculado a Israel. Los hutíes, respaldados por Irán, nos reaccionaron de inmediato. El misil, que lanzaron contra un buque militar estadounidense el domingo, fue derribado. Una fuente de los hutíes dijo a la cadena que sus fuerzas navales están listas para hacer frente a cualquier emergencia o amenaza a la seguridad de la navegación en la región, y acusó directamente a los Estados Unidos y al Reino Unido de provocar disrupciones en el Mar Rojo con sus ataques contra Yemen. Testigos informaron que poco antes, los hutíes lanzaron misiles desde el noroeste de la provincia de Aldalea en dirección al Golfo de Adén. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus reacciones con respecto a esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo video. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.